vamos con estos últimos dos casos de simetría y un agregado me dicen simetría respecto de esta recta podrían haberme hecho cualquier recta y igual a m por x, podría haber sido una cosa así pero acá me piden puntualmente esto bueno, esta es la recta y igual a x el simétrico de una figura acá será una figura abatida como si esto fuese un espejo de esta manera, una cosa así vamos a hacerlo un poco más linda a igual distancia y sobre las perpendiculares entonces yo voy a preguntarme para cada uno de los elementos de la base canónica este es el 1, 0 ¿cuál es su simétrico respecto de esta recta? y me va a quedar acá es el 0, 1 si yo me imagino un espejo entonces digo que el transformado del 1, 0 es el 0, 1 a ver, ahora y el transformado del 0, 1 es lo mismo una simetría respecto de este eje de simetría de esta recta viene a parar acá, al 1, 0 o sea que el transformado del 0, 1 es igual al 1, 0 ¿por qué le habrán puesto simetría? buena pregunta ¿no? bueno, tiene que ver con esto la matriz la matriz A es el transformado del primero, 0, 1 y el transformado del segundo, 0, 1, 0 la expresión matricial T de X y es 0, 1, 1, 0 por X y fila por columna me queda 0 por X más 1 y una X así que el transformado de X y no es otra cosa que Y X listo, ya está ¿hacemos lo mismo con este? a ver qué cambia miren el primer vector de la base el 1, 0 ¿dónde está su simétrico? ven, busco la perpendicular acá hay 90 grados y a la misma distancia del otro lado voy a tener el simétrico y el otro elemento de la base canónica es este este es el 0, 1 ¿dónde está su simétrico? acá es menos 1, 0 o sea que el transformado de 0, 1 es perdón me equivoqué este no es menos 1, 0 esto está mal el transformado de 1, 0 es 0 en X menos 1 componente en Y o sea 0 menos 1 si no me estaba dando igual que este ahora el transformado de 0, 1 me da menos 1 sí y 0 ¿cómo es la matriz de esa transformación? la matriz B 0, menos 1, menos 1, 0 parecida a esta pero con un signo menos en cada elemento la expresión matriz de X y me queda 0, menos 1, menos 1, 0 por X y menos Y, menos X el transformado de X y es menos Y, menos Y, menos X bueno yo agregué una más para hablar de un caso de de simetría muy típico que no es respecto de una recta sino respecto de un punto lo que se llama una simetría central en este caso respecto del origen si yo tengo un punto acá el simétrico es el que está a la misma distancia pero del otro lado coincidiría con una rotación de 180 grados ¿si? después hay un ejemplo donde me piden hacer una rotación de 180 grados y van a ver que la matriz de la rotación la voy a escribir ahora mismo coincide con la matriz de esta simetría ¿si? vamos a hacerlo miren este es el primer vector de la base el 1, 0 la simétrica respecto de este o el simétrico es este respecto del centro menos 1, 0 ¿si? o sea que el transformado de 1, 0 pasa a ser menos 1, 0 el otro elemento de la base es el 0, 1 0 en X 1 en Y 0, 1 su transformado su simétrico es 0, menos 1 o sea que el transformado de 0, 1 es 0, menos 1 la matriz va a ser menos 1, 0 este vector en columna y este es 0, menos 1 ¿si? bueno, el transformado de X y voy a poner la expresión directamente es esto por X y o sea menos X menos Y coincide con una homotecia de razón menos 1 aunque habían dicho que la constante o el factor no podía ser menor que 1 y si lo hubiera puesto como rotación de 180 grados seno de pi no, perdón coseno era la matriz era coseno de pi menos el seno de pi o sea el ángulo es todo esto 180 grados o pi radianes seno de pi coseno de pi fíjense que esta matriz va a ser igual a esto coseno de pi es menos 1 seno de pi es 0 seno de pi es 0 coseno de pi es menos 1 coinciden esta matriz entonces la transformación es la misma una simetría central respecto del origen o una rotación de 180 grados o pi radianes es lo mismo o 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